¡Muy pero muy buenas tardes! Comenzamos una emisión más de nuestro Made in San Juan. Muchas gracias a la gran cantidad de gente que nos ha llamado por teléfono, que nos envía mensajes a través de nuestro mail, a través del Facebook, que han visto nuestro programa en el YouTube. A los que no tienen nuestros teléfonos, obviamente se los damos. El teléfono de Telesol es este que están viendo en pantalla. También pueden tomar nota de los teléfonos de nuestra productora para llamarnos, para preguntarnos algo, consultarnos, opinar naturalmente. Pueden encontrarnos en Facebook, esta es la dirección para ubicarnos, y también en nuestro canal de YouTube, para que puedan ver los programas anteriores o este mismo. Bueno, muy bien. En este primer bloque vamos a recordar a un periodista, que seguramente usted lo conoce, todos los que tenemos más de 40, 50, 60 años, sin duda, escuchábamos allá por los 60, por los 70, a Lucho Román. Lucho Román murió en el año 2004, concretamente un 10 de julio, y en la nota del diario titulaba Lucho Román, despedida de un ícono del periodismo. Y mientras vemos imágenes de él cuando estaba en la radio, haciendo lo que más le gustaba, ¿no?, entrevistas y demás, vamos a dar lectura a la nota que hacía Betty Puga en Diario de Cuyo a este periodista. Dice, si hay una virtud que destacar de Lucho Román, un ícono del periodismo radial en San Juan, era su forma de planificar cada acción de trabajo. Lucho falleció a primera hora en la clínica de la ciudad, luego de que comenzara a manifestar los primeros síntomas de un dolor abdominal, y fue sepultado en el cementerio del Mirador. Dicen los que no conocían, era medio cascarrabias, inquietos, sagaz, y nadie puede negar que fue un pionero en la radio San Juanina. La mayoría de sus excompañeros de trabajo, amigos y familiares, se dieron cita en el velatorio y el entierro entre los que se encontraban Quito Bustelo Grafiña, Nelson Romero, Juan Carlos Bataller y Pancho Márquez. Y en el año 1998, tuve la suerte de entrevistarlo, y esto fundamentalmente lo muestro no solamente por el recuerdo a un gran periodista, sino también para que las nuevas generaciones conozcan a este hombre que nos informaba allá por los 60, por los 70. Vemos este recuerdo. Yo quisiera hacer un elogio de tu programación, porque hay un fenómeno un tanto particular en San Juan. Muchas veces nosotros somos despectivos con nuestra ciudad, con nuestra provincia. Tal vez tendríamos que emular a los mendocinos, a los cordobeses, santafesinos, que son muy aguerridos en la defensa de su provincia. Y vos con tu programa haces docencia periodística, tratar de querer cada vez más a San Juan. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El 20 de julio del año 1969, por un nivel de relación que establecimos, nos dieron muchas facilidades en la voz de los Estados Unidos de América, que es la radio más importante del mundo. Pero en honor a la verdad, hubo una simulación de la llegada del hombre a la luna, porque estaba filmada previamente. Y los norteamericanos en aquella época tenían un temor muy grande, que al llegar a la luna, se encontraran con un cartel puesto por los rusos, que dijera, Yankees, go home, váyanse a la casa. Váyanse a la casa, sí. Tenían ese temor. Es el triunfo de la actividad privada, el lanzamiento del hombre a la luna. Las etapas diferentes del Saturno impulsor y del cohete que fue, fue realizado por la actividad privada. Esto también promovió un cambio de mentalidad en el mundo. La actividad privada es más eficiente que los Estados. Yo llegué al año 61 y tenía poquito más de 20 años. ¿Y venía a trabajar de qué, de esto o no? Yo llegué casualmente a San Juan, porque yo había sido contratado por la cadena SER de España y no conocía a Argentina. Entonces dije, voy a tomar el pasaje desde Buenos Aires a Madrid. Y me encuentro en Mendoza con un tío que es más o menos conocido en el ámbito deportivo, Raimundo Orsi, Mumo Orsi. Y me dice, vos no te vas, haz la prueba en Mendoza. Las pruebas me fueron mal. Pregunto por San Juan y en forma un tanto despectiva nuestros hermanos mendocinos me dan un vistazo, un panorama de San Juan. Llego a San Juan, se me hace una prueba en LB1, radio por la que siento todavía... Yo soy hijo de Radio Colón y le agradezco a Radio Colón. Me hacen una prueba y estaba realmente muy nervioso en esa prueba. Me hace leer el diario Tribuna, que tenía una tipografía no muy buena. Y estaba tan nervioso que no me equivoqué ni una sola vez al leer. Y yo soy mal lector. Y viene Oscar Donaire con un mate en la mano y me dice, amigo, sírvase un mate, adelante. Me dio fuerza y me dio fortaleza. Y allí estuve muchísimos años, tal vez los mejores años de mi vida. En el cual ha tenido la oportunidad de viajar no solamente a la NASA, sino a muchos lugares para transmitir cosas como era una costumbre de esa radio, ¿no? Gracias a Dios he tenido oportunidad de conocer a la mayoría de los presidentes americanos, latinoamericanos. He transmitido las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde el año 68, cada cuatro años. He tenido oportunidad de conocer a los tres últimos papas, haber estado con ellos y haber conversado con ellos. La última y más reciente... El último y más reciente contacto fue con su santidad Juan Pablo II, una deferencia de Monseñor Díaz Téfano, que sencillamente lo tomó del brazo y le dijo, lo quieren saludar de San Juan. Lo detuvo. Ah, lo detuvo y fue en Mendoza que tuve un encuentro con su santidad. Si tuviera que hablar del encuentro más profundo de mi vida, fue el haber seguido en Argentina, en el avión papal y en Chile, a su santidad el Papa. Y en esto de la devoción de la radio, muchas veces se descuida la familia. Es una imputación que con toda justicia me hacen mis hijos. Por cierto, aquí lo tengo todo, aquí se me dieron las posibilidades. Argentina es un país de grandes puertas abiertas. Aun cuando la evolución económica es muy conservadora, es muy lenta, pero no es ese el objetivo de un individuo. El objetivo de un hombre de radio, caso tuyo, caso mío, radio, televisión, es tratar de servir. Y en esto de servir todavía no he cumplido mi tarea. Quiero seguir sirviendo. Ahora, usted siempre ha sido un periodista fuerte, de estar con el pinche hacia el político. ¿Ha tenido situaciones en que los políticos le han dicho, che, Román, no me tires tanto, no me des tanto, porque supongo que es un cuco para muchos, ¿no? Ha pasado muchas veces, ha pasado muchas veces. Pero yo creo que uno de los más talentosos políticos que hemos conocido, bueno, sin lugar a dudas, fue el general Perón. Pero había un político brillantísimo que también tuve oportunidad de conocer, Ricardo Balvin. Por su manera de expresarse, por su poder de convicción. He tenido encuentros también con el general Perón en Puerta de Hierro, en España. Y realmente cualquier individuo que iba de Argentina o de donde fuera, quedaba conmovido ante la tremenda personalidad del general Perón, que tenía un conocimiento muy profundo de toda su Argentina, y particularmente de San Juan. Yo te agradezco a vos sobremanera, pero es San Juan que te tiene que agradecer a vos por esta vocación de exaltación de lo nuestro. Pero yo me siento muy feliz cuando veo tu programa y haces algunos enfoques particularmente de mi departamento, que quiero mucho, el departamento de iglesia. Bueno, muy bien. Un recuerdo también para su hijo, que además fue compañero mío en la Escuela Santo Domingo, Luis Román, que vive en Nueva York y que por suerte hace un par de años nos atendió realmente muy, pero muy bien. Un saludo para él y para toda su familia. Buscamos a nuestros amigos anunciantes, sin instantes seguimos aquí en Made in San Juan con Pancho Godoy. Segundo bloque de nuestro Made in San Juan y tenemos un invitado muy especial que realmente está engalanando nuestro programa. Pancho Godoy, muchas gracias por estar con nosotros. Qué lindo, Pepe, de nuevo con tu programa y a mí es un orgullo estar de nuevo con vos porque vos sos una persona que tanto le ha dado a San Juan con este programa. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, la verdad que desde tu Rioja natal, luego San Juan y haber andado por tantos lugares, entre ellos las Islas Canarias, tenés una larga historia. Contanos. Bueno, mi historia musical, lo más que hice fue acá en San Juan. Realmente porque San Juan me ha dado mucho tanto como aprendizaje, ¿cierto? Como el vivir en San Juan, tener mis hijos, que son los más bellos que me ha dado la vida. Y por sobre todas las cosas, el haber hecho de San Juan un grupo como Intihuama, ¿cierto? Haber estado con Intihuama, con Fonsi y Mario, a donde hemos tenido la oportunidad de representar esta provincia. Gracias a Dios con la música de San Juan. ¿Y a vos te gusta trabajar en grupo o como solista? Sí, siempre, siempre, siempre medio como que estuve para apuntalar músicos con mi guitarra, ¿cierto? Yo más acompañante que, más que cantor, fui guitarrista, ¿cierto? Era muy lindo acompañarlo a cantar, por ejemplo, a Mario Zaguirre, cuando cantaba solo una canción, ¿cierto? Y como solista, no, no, nunca me sentí. Sí he grabado dos discos yo solo, con un gusto muy personal, ¿cierto? Pero siempre más bien en grupo. ¿Y hace ya cuánto tiempo que no estás con Intihuama? Ya van a ser dos años y medio ya. Bueno, Pancho, ¿y en la actualidad qué estás haciendo? Yo ahora estoy con el conjunto de los de Salta, en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, y... lejos de decir, bueno, dejo esto y me voy con lo otro, por una cuestión también, un grupo que se maneja en todo el país, ahora vamos a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, vamos a estar ahí, porque este grupo tuvo un disco de oro con el sombrero de Sao, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, cada tanto, este, los de Salta vuelven ahí. Y bueno, y esta es mi nueva vida con este, con este grupo, Pepe. Además, a vos siempre te ha gustado enseñar guitarra, ¿no? Sí, bueno, yo he dado clase acá en, en San Juan, en algún tiempo, pero no es mi fuerte, realmente. Mi fuerte es armar grupos, este, enseñarle a un dúo de guitarras que toquen para público, pero enseñar para, para comer, o sea, no son muy directos, veneses, ¿cierto? Y ahora que estás viviendo en Buenos Aires, ¿extrañas nuestra tierra, tira el pago chico tuyo? No, es indudablemente que sí. Yo estoy un poco en Buenos Aires y otro poco en San Juan, te digo, yo vengo permanentemente a San Juan. Tengo mis hijos, tengo mis nietitos que me tienen locos, les mando un beso. ¿Quién? Y ese tipo de cosas, San Juan, yo cada vez, por ejemplo, para entenderlo, había Vicencio cuando hizo San Juan por mi sangre y tenés que vivir en Buenos Aires cuando él se fue a acompañarlo a Goyeneche, a tanta gente con la que he tocado. Y bueno, y San Juan por mi sangre te lo dice todo, mi querido San Juan, el verdadero de Cubio, ¿cómo haces para no vivir acá? Y este otoño que estamos pasando, tú imaginas, en otros lugares no existe, ¿no? Y contanos entre las muchas experiencias que has tenido, la de ir a las Islas Canarias. ¿Dos veces fuiste? Sí, sí, fuimos dos veces con los Intihuamas, sí. Y esa fue una experiencia muy linda para nosotros con el tema de la música porque hay muchas anécdotas, Pepe, sobre todo este grupo de Intihuama. Gracias a Dios fue una fusión de personas, del conocimiento por la música primero, después la música argentina, ya llamábamos zamba, carpera, tango y por sobre todo la música acuyana, como te decía hace un rato. Nosotros siempre empezamos los espectáculos con el tema de Raúl, por ejemplo, con San Juan en otoño o con el tema de Villa Vicencio, San Juan por mi sangre, volveré siempre a San Juan, siempre, siempre empezamos, después poníamos otro tema, yo hice un guayno que se llama La música va conmigo que es un tema que se conoce ahora en San Juan y la imposición de Intihuama fue una cuestión de que trabajábamos mucho. Bueno Pancho, vamos a recordar a Intihuama donde Pancho comienza un tema que a mí particularmente me encanta que se llama La música va conmigo y él comienza con un charango. Esto es de los finales de los años 90, es una grabación que atesoramos, aquí está. la música. La música Fíjate hermano que bien, este destino feliz La noche, el cielo, la luz, lo saben todo de mí Que una canción en mi voz es simple como una flor Que crece en un manantial y nace del corazón Porque la música va siempre conmigo Por donde quiera que voy, me encuentro amigos Porque la música va siempre conmigo Esta es mi vida también en mi camino La buena mano de Dios le quiso al músico dar La fiel misión de llevar este mensaje de paz ¿Quién no ha dejado caer? Su pena sobre un papel Tan solo por la ilusión de algún romance en la piel Pero el consuelo feliz son siete notas de amor Que vibran para dejar la vida en una canción Porque la música va siempre conmigo Por donde quiera que voy, me encuentro amigos Porque la música va siempre conmigo Este es mi vida también en mi camino La buena mano de Dios le quiso al músico dar La fiel misión de llevar este mensaje de paz Porque la música va siempre conmigo Por donde quiera que voy, me encuentro amigos Porque la música va siempre conmigo Último bloque de Nuestro Madre en San Juan Aquí en Telesol Ya está con su guitarra Pancho Godoy Pancho, no sé qué nos vas a interpretar Voy a interpretarte Pepe Para vos y para todos mis amigos Y para la gente de San Juan Para la gente que realmente sabe de Pancho Godoy Y que sabe de distancias también En especial también para mis compañeros Para mis amigos cantores Reciente hablaba de Los Caballeros de la Guitarra Me dijiste que estuviste con Raúl Raúl de la Torre, qué escritor, qué canta autor Entonces un poco para ellos este tema también Pepe, distancias de Facundo Cabral Viento, campos y caminos, distancia Qué cantidad de recuerdos De infancia, amigos y amores, distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarras quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría a distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormido Que se ha quedado dormido Distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida Distancia Que no paso del intento Primer poema del alma Distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarras quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán mis amigos Distancia Mis compañeros de juego ¿Quién sabe dónde se han ido Distancia Y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas Distancia Les contaré Mi secreto Que sigo amando A mi pueblo Distancia Aunque me encuentre Tan lejos Un corazón Sin distancias Quisiera Para volver A mi pueblo Muy bien Agradecemos a Pancho Godoy No solamente por la canción Sino también por su buena onda De estar aquí Recordando su trayectoria musical Y engalanando Nuestro Made in San Juan Bueno muy bien A los que nos consultaban Sobre el curso de locución Que comenzamos el próximo sábado 16 de mayo Ya saben Quedan algunos lugares Para mayores informes O para inscribirse Tienen que venir A Mendoza 262 Norte Entre Pedro Uchagua Y 25 de mayo Nada más por hoy Mis amigos Nos reencontramos La próxima semana Si Dios así lo quiere Como siempre dije Al final de mis programas Pinta tu aldea Y pintarás el mundo Muchas gracias Por estar con nosotros Hicimos este programa Desde aquí Desde San Juan El mejor lugar del mundo Pod мира Juntos Son anlamacos Si no Panacu A partir de Mar ascendante Soló É listo Marcelo Vasco Enatie Gracias por ver el video